Pero que no estamos solas, sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que no estamos solas, sabemos lo que queremos, vive la vida. Porque si fuera un sueño, pero que no estamos solas, sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que no estamos solas, sabemos lo que queremos, vive la vida. ¡Gracias!